Las Tres Bambinas, el rico sabor del pan tradicional. Boulevard Rocha 750, Doctor Alem y Florida, Peatonal San Nicolás y Dorrego. Las Tres Bambinas, delicias para compartir en todo momento. ¿Qué tal? Legrito Pinto, con su programa nuevo de TV. Y la chica de Discovery, seguramente... ¿Cómo se termina esto? ¿Usted cree que cambiemos? No... Aquella señora allá está muy enojada. ¿Por qué está enojada? Supuestamente las ventas han... La gente no pasa por acá, no viene. Es momentáneo, esto le va a beneficiar a todos los comerciantes acá de la cuadra esta, que va a ser peatonal, que tiene ya... Antes de terminar, mirá el tránsito peatonal que tiene. Una vez que esté terminado, no para de pasar gente. Podemos sospechar que la señora... Hola Negrito, ¿estás debutando en el programa? ¿Cómo estamos? Debutando, exactamente. Ayer fue el debut. Me imagino que... La señora envuelta en llamas. Sí. Vamos con más o menos. Acá lo traje justo con Cical Baccarini. ¡Ah! Le cambiemos... ¿Cómo estás? Que alguien nos ayude. Que alguien nos ayude. No, no, nos está explicando. Esta semana es la más caótica. Te juro que ya estamos tocando... Estamos tocando fondo, pero en serio. ¿Y sabés que nos ve la más que hablamos con el intendente? Nos escuchó una sola vez, nos pidió las notas, no nos llamó más, nada. Pobre Ivo sale, ya no sabe qué decirnos. ¿Pero qué es lo que está reclamando? Eh... Y vos, el secretario, el intendente. Eh... Nosotros lo que estamos reclamando... Eh... Acá cesó la venta, pero un 80%. Uh-huh. Él dijo que se iba a ocupar, a veces hablaba con los que nos alquilaban, para que nos cobraran el alquiler, impuestos, todo eso, que la gente que nos alquila, acá nosotros, desde el kiosco, son la gente jubilada que está en Buenos Aires, que necesitan ese alquiler. Bueno, pero tampoco se hizo nada, ni por los impuestos, ni por nada. Entonces te da impotencia, porque uno se dirigió a él con mucho respeto. Vos por ahí lo ves pasar por acá, y no lo paramos, para no faltarle el respeto. No, pero creo que es una cuestión momentánea, que mientras está la obra, es lógico que le va a bajar un poco... También, pero no tenemos espalda. Pero... No tenemos espalda para aguantar. Hay personas... ¿Vos no creés que le vaya a beneficiar la obra? Totalmente, estamos de acuerdo con la obra. Estamos de acuerdo con la obra. Pero no tenemos espalda para aguantar. Pero yo te puedo mostrar que tengo la semana pasada, tres días, venta cero. Sí, sí, es entendible. También es entendible que la otra... La otra cuadra de la Petonal, los fronquistas tuvieron que hacer ese cargo de un costo importante. Esto es una obra de... Viene con recursos nacionales. No, no, no. Está perfecto. Lo que vamos a esto. Eh... Yo jamás reclamé algo a la Municipalidad, ni me va a ver nunca. Esto es la primera vez que me pasan en la vida. Sí. Pero... Es muy triste tener que estar fundiéndote trabajando. Esa es la realidad, ¿me entendés? ¿Por qué? ¿Y ustedes qué quieren? ¿Algún subsidio, por ejemplo? ¿No? ¿Esa sería lo que pide? Alguna opción. Que el Intendente, que así como nosotros nos dirigimos con Raju, que nos llame y que nos diga, mirá, esta es la propuesta, algo. Eh... Porque nos está perjudicando. Y yo pienso que... Le tiene que preocupar. No, pues yo supongo que para hacer la obra, sí o sí, en algún momento se tiene que romper. Bueno, pero sí se puede acelerar. Al Pato. Sí. Ya debe tener experiencia con el Discovery allá. Fue distinto. ¿Sí? Fue distinto. Creo que tardó un poco más. Eh... No sé, pero fue distinto eso. No estuvo... Está bien que se pongan las vallas por seguridad para esto, pero si yo no estoy equivocada, se trabajaba todo el día. Sí. Porque esto es otro tema. Si vos ves que estás perjudicando al comerciante, apural ahora. ¿Cuánta gente tenés trabajando ahora? Ayer después de las 4 de la tarde, había un solo muchacho con un baldecito, como si estuvieras haciendo la vereda de una casa. Estás una obra. Estás parando el comercio. No sé si le interesa a los comerciantes, a la municipalidad, sí o no. Seguramente. Bueno, entonces... La parte de la hora esta es para beneficiar justamente a los comerciantes, que tengan más tránsito que a tener. Yo creo que el tema es que no tenemos espalda para aguantar días sin facturar. No veo la posibilidad de hacer una obra sin romper la vereda, sin interrumpir el tránsito. Pero sí se puede hacer una obra acelerando un poquito más. Sí, los plazos de obra están estipulados en la licitación. Ya se cumplieron. Dicho por el señor intendente en una nota que se la había hecho vos. Sí, pero dijo que para fin de mes. Bueno, ¿y a vos te parece que esto es fin de mes como vamos a gastar? Yo no tengo ni idea de lo que se estaba preguntando. ¿Llegará para fin de mes? No tengo ni idea. Sobre las cuestiones técnicas no entiendo. Habría que hablar con la gente de obra pública. No se llega. Hola campeón, ¿cómo estás? Bien, ¿para cuándo estamos? Poco. ¿Menos de un mes? No hay fecha injusta, pero poco. Nada de menos. ¿Llegamos hasta allá, hasta la otra cuadra, con las baldosas, para fin de mes? Sí. ¿Sí? Sí. Hasta ahora sí. Bueno, ahí sí que llegan, Facu. Para fin de mes. ¿Qué día estamos hoy? Veinte. Veinte. Dicen que en diez días llegan hasta allá con... Están empezando a colocar la carga. Si usted dice que para fin de mes llegan... Sí. Preocúpese que acá... ¿Eh? Acá se van a cansar de caminar así. Muy bien. A ver los adoquines. ¡Uh! Bueno. En definitiva, qué encrucijada que estamos, porque la obra la deben querer. Obvio. Pero para hacer la obra hay que... es inevitable todo esto. Yo te digo, yo tengo un rubro que me va a beneficiar ser la peatonal. Pero quiero que nos entiendan este momento. ¿Y cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? ¿Vos tenés la solución? ¿Algo no? ¿Cuál sería? Apontá una idea. Hay que agilizar la obra y para mí eximir a algunos comerciantes de algunos impuestos. Por lo menos darle una mano, eso es fundamental. Porque hay comerciantes que pagan un alquiler, que no son propietarios de locales. Y realmente le ha generado un perjuicio importante. Digamos, si tiene que cerrar... ¿Eso podría ser bueno? ¿Estaría bueno eso? Sí. ¿Usted puede hacer algo para Cariñe? ¿Cómo es? No... Sería importantísimo que el señor... Perdón, que te corte. Que el señor intendente... ¿Ve qué estamos haciendo? Si nosotros lo primero que hicimos fue dirigirnos a él. Eh... Que nos llame. Eh... Ivo tiene el teléfono nuestro. Ya, pobre chico, no sabe más que decirnos. Que nos llame. Así como nosotros nos dirigimos. Es juntarse a tomar un cafecito acá en Corcha. De Paso Consumen, que también está caída la venta en Corcha. Yo creo que te puedo proponer, como concejal, acérquense acá al municipio. En la oficina nuestra que estamos dispuestos y lo recibimos, lo escuchamos. No es que estamos desconformes. Y yo te digo, a mí me... Creería que fue va a beneficiar la peatonal. ¿Los otros comercios qué dicen? Bueno, teníamos que visitar. Hemos hablado con algunos que estaban más o menos... Sí, hoy Andrés venía acá esta de la tarde. El kiosco. El kiosco. Yo también bajé un montón. Ahí dijo el chico. Juan de la mueblería. Cierre. En la semana nos reunimos en la municipalidad, en la oficina. Acérquen una propuesta y vemos qué posibilidad hay. No hay problema. Bueno... Pero lo van a recibir, ¿no? Bueno. ¿Va a estar usted, Bacarini? Sí. La propuesta tiene que venir de ellos y también alguna propuesta tiene que tener. ¿Ustedes? Sí. Escucharlo a ellos y entre las dos partes... Bueno. Pienso que lo que tiró el negrito me gustó, ¿eh? Exactamente. Podrían evaluar esa posibilidad. Por lo menos para darles una mano. Y una respuesta. Rita. Que alguien los atienda, por ejemplo. Hola, Rita. Ya hay una figurita repetida del programa. Sí. Estamos hablando del tema de... La verdad se estaba quejando. Juntos tenemos al concejal Bacarini. ¿Tenés algo para decir? No. Que la terminen. Nada más. Pero bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se están quejando? ¿Por el lío este? No, no es por el lío. Por la baja de venta, Rita. A lo mejor. ¿Te bajaron la venta, Rita? No, yo estoy peor que vos. Te lo aseguro eso. Pero es parte... Después lo que... Yo no tengo espalda para venir y los que no estamos no es que seamos por querer quejarnos. Ya te digo, a mí la primera vez que me pasa esto es porque no tenemos espalda para esta situación. No, es difícil. Lógico que sí. Pero bueno, yo pienso en el futuro. Bueno. Si hubiese sido de que me pongo a pensar así, no quiero decirte que no tengas razón. Pero... Yo al banco no le puedo decir, sí, terminan la obra y vengo y te cumplo. Bueno, pero imagínate que si no hicieran la obra, ¿qué estaríamos pensando? Bueno, también. ¿Pero qué le digo al banco? Es bueno, puede ser... Escapa de ellos. O sea, no creo que dependa de ellos. Nosotros vivimos el día a día. Sí, todos vivimos el día a día. ¿Estamos? Por lo menos los comerciantes vivimos el día a día. No le puedo decir qué le digo al banco. Pero bueno, son... Está bravo el tema. ¿Está la verdad? ¿Qué solución? ¿Qué querés que hagan ellos? No, yo me comprometí esta semana a recibir a los vecinos que tengan alguna inquietud, que acerquen una propuesta y escuchamos, no hay problema. Si se les puede dar alguna solución. No... No le va a significar algo como no pagar el alquiler porque es una cuestión entre privados... No, nosotros no estamos con eso porque la gente vive en ellos también del alquiler que nosotros les pagamos. Pero bueno... Podríamos analizar lo de Negrito, eh. Cuatro... Gracias. Bueno... Mirá, casi les caigo. ¿Calculan que llegan para el fin de mes hasta la cuadra? Sí. ¿En estos diez días no terminan? No... Está bien afuera. ¿No llegan para el fin de mes? No. Uno me dice que sí y uno dice que no. Está dividido, sí. Está dividido. Una chica linda mejor. Café Martínez llegó a Pergamino. Vamos a hablar con el dueño y vamos a recorrerlo un poco. En 100% Pergamino. Una novedad para esta ciudad, un café reconocido en todo el país, fundamentalmente en Buenos Aires. ¿Quién no escuchó hablar de Café Martínez? ¿Quién no...? Se tomó un café con Café Martínez. Acá lo tenemos en Pergamino con... Fernando. Fernando. ¿Dónde sos, Fernando? Bueno... Eh... Soy del Chaco. Soy... Eh... Un pueblo del Chaco. De 40.000 habitantes. Villa Ángela. Eh... Pasé un poco por el... Por el mundo. Y ahora hace cinco años que estoy en Buenos Aires. Y hace tres con la marca... Con Café Martínez. Así que... Y ahora hace una semanita acá en Pergamino. Muy contento. Todos se preguntarán del otro lado. ¿Cómo llegó este chaqueño a vivir? Bueno... No sé si a vivir, pero... A visitar Pergamino. Y a traer este Café Martínez a Pergamino. Contanos un poco la... La historia, porque... No sé si estarán muchas ciudades del estilo de Pergamino, Café Martínez. No, no, no. La verdad que... Eh... La idea de Café Martínez es un poco ir expandiéndose hacia ciudades como Pergamino. Tuvimos la suerte nosotros de ser elegidos como franquiciados para... Para... Bueno, para tener este local acá en... En Pergamino. Eh... Los tres socios que forman parte de la... De la sociedad que los gestiona. Eh... Somos del interior. Así que... Hay una... Uno de los socios que es de... De... De Rufino. Así que... Bueno, evidentemente Pergamino... Eh... Bueno, pasaba cada vez que... Que va hacia su pueblo, pasaba por Pergamino. Así que... Eh... Eh... Un poco ella fue la que... La que tiró... Eh... Eh... Bueno, evidentemente... Eh... Un montón de... De cosas antes de... De poner un... Un local. Eh... Y por suerte salió... Salió todo bien. Nos dio acá... Eh... Sobre Avenida de Mayo... Dos cuadras... Eh... En los que... Teníamos que buscar un local. Y por suerte... Eh... Tuvimos la suerte de encontrar... Este local que... Era el ideal. Era el... El lugar también. El lugar ideal. Ideal. Ideal porque... Bueno, nos encontramos con un propietario... Excelente... Con un... Un arquitecto que hizo una obra... Eh... Hermosa... Como... Bueno, que es Fabricio Sorrentino... Ajá. De la... De la ciudad y... Bueno, al cual estamos muy... Agradecidos tanto a él como... Como al propietario. O sea que Pergamino aprobó los requisitos... Como para que un café de esta característica... Venga a esta ciudad. Yo creo que Pergamino da para mucho más. Sinceramente. ¿Y te gusta Pergamino? Me encanta. Me encanta. Sí, 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 sí. Sí, ya hemos venido evidentemente muchas veces. La... La idea es... Eh... Eh... Yo voy a estar en Pergamino alrededor de... Dos o tres días por... Por semana. Vamos a tener un... Eh... Un supervisor... Eh... Constantemente acá. Y bueno, los... Eh... Dieciséis chicos que son... Pergaminenses. ¿Dieciséis pergaminenses trabajando? Trabajando... Que probablemente teniendo en cuenta... El volumen de... De... De gente que nos está visitando... Eh... Aumente. Aumente. Así que nada... Contento también por... Por eso... Eh... ¿Qué es el fuerte? ¿Qué es lo que viene a ofrecer Café Martínez a Pergamino? Bueno... Sobre todo... Un gran producto... Un gran producto... Eh... 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 Que sí que... Que es muy bueno... Eh... Pero en general el... El producto de... De Café Martínez es... Eh... Es excelente... Después tenemos una excelente atención... Eh... 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 Bueno... Muy... Muy focalizada en el... Eh... En la gente... En que... Bueno... Con un montón de... De parámetros... Y de... Y de... Eh... Situaciones en las que tenemos que manejar... Para que la gente se vaya... Se vaya conforme... Evidentemente eso es lo más... Lo más importante... Eh... Más allá de... De... De un local... Como verán... Que... Que bueno... Que es muy lindo... Eh... Bueno... Con muchos comentarios dentro de... De la marca de... De... De Café Martínez... Que es el local más lindo de... ¿Ah sí? De la nueva imagen de... De Café Martínez... Ah bien... Así que... Bueno... Mantienen todo más o menos el mismo... Formato digo... Bueno... A ver... La misma estructura... La misma decoración... Depende del local... Eh... De... Eh... Clásico de... De Café Martínez... Como pueden ver... Es mucho más colorido... Mucho más juvenil... Y... Y... La verdad que estamos muy contentos... Con el... Con el resultado... Con... Bueno... Sobre todo con el local... Como te digo... Hay muchas... Muchas personas dentro de la... De la cadena... Que bueno... Son 200 locales... Y bueno... Consideran que este es el local más lindo... Así que... A ver... Lo tenemos en Pergamino... Orgulloso... A parte de otra cosa... El intendente de Pergamino... Es Martínez... Es Martínez... Vos sabés que diste... En la tecla... ¿Ya vino el intendente? Ya vino... Ya nos acompañó... Tuvimos una... Una reunión con él... El cual nos recibió... Muy bien... Igual que... Que la... Que la oficina... De empleo... Que gran parte de los chicos... Eh... Vienen por ese lado... Digamos... Por la... Por la oficina de empleo... Así que... Agradecemos a todos... Por el recibimiento... La verdad que... Eh... Estamos... Muy contentos... Con el recibimiento en general... Que nos ha brindado... La gente de Pergamino... Café Martínez... Está en Pergamino... Gracias... Si escuchas... Si escuchas... Police... Estás escuchando... La Meca... La Meca FM... FM 98.7... La radio de los clásicos... Las tres bambinas... El rico sabor del pan tradicional... Boulevard Rocha... 750... Doctor Alem... Y Florida... Peatonal San Nicolás... Y Dorrego... Las tres bambinas... Delicias para compartir... En todo momento... Las tres bambinas... Presenta este momento... En 100% Pergamino... Pero mucho más... Pero mucho más... Yo jamás utilí... Pero desgraciadamente... Pá... Cómo está la mañana romántica... Por Dios... ¿Quiénes son los pasteles verdes? ¿Quiénes son los pasteles verdes? ¿Pasteles verdes? No sé... ¿Qué es eso? Yo no tengo ni idea... Vos que tenés... Vos que tenés 10 o 15 años más que yo... Tenés que saber... Uy... Reventaste... Eh... Cierren la puerta... Decíselo vos... Decíselo vos... Cerrá la puerta... Sí... O sea... Pablito... ¿Qué pasó con cerrar la puerta? Se viralizó... Yo pensé que estaba armado... Digo... Esto lo armaron con... No... No... No estaba armado... Tiene una aplicación todo eso... Nada que ver... Se viralizó mal... O sea... La verdad que... ¿Qué pasó? No pensaba ella... Lo tuiteó... Lo subió al Twitter... Lo empezaron a retuitearlo... Tuvo 56.000 o 57.000 retuits... 900.000 reproducciones... Lo remixaron... Hicieron todo... La historia de eso... Nace que... Yo llego un día a mi casa... Y la encuentro con la puerta abierta... Pero no abierta sin llave... Abierta la puerta... Abierta como está ahora... Abierta... Exacto... Abierta... Abierta... Entro a mi casa... Pensando que había alguien adentro... No encuentro a nadie... Estaba mi hija muy tranquila... Durmiendo... Con la puerta abierta... Con la puerta abierta... Así como está la... Exactamente... Así... Ella agarró una talla... Ella dice que la... La puerta la cerró... No alcanzó entrar al picaporte... Hubo un... Golpe de viento... Se le abrió... Entonces... Digo... ¿Cómo hago para que esta chica... No se olvide nunca... Le empecé a pegar carteles... En la pared... En la puerta... A todos lados... Y una tarde salgo... Y ya se iba después que yo... Y le digo... No te olvides de la puerta abierta... Y por las dudas... Empecé a jugar con el... Con el mensaje de whatsapp... Cerra la puerta... Cerra la puerta... Estaba con un amigo... Y empezaron... Mi amigo también... Todo esto... Cerra la puerta... Celene... Acordate de cerrar la puerta... Celene... Cerra la puerta... Cerra la puerta... Cerra la puerta... ¿Me escuchaste? No se... Cerra con C o con S... Pero cerra la puerta... Celene... La puerta... Celene... Acordate... Cerra la puerta... Cerra con el S... Cerra la puerta... Marmota... No dejé la puerta abierta... Celene... Cerraste la puerta... Celene... Cerraste la puerta... Celene... Cerraste la puerta... Cerraste la puerta... Y así es a la historia... Sí, pero ¿cuánto le mandaste? La cansaste... No... Porque los que salen... Los que salen ahí no son todos... Hay más... Muchos más... Pero sí, la cansé... Pero quedate tranquilo... Que nunca más se olvide de la puerta abierta... No, no... No hay duda... Te agarró un ataque en serio... Ya... Te agarró un ataque en serio... No, sí... No, no, no... Me puso... No, sí... Me puso muy nervioso... Celeste se llama tu hija... Celene... 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 Tu hija se llama Celene... Celene... Con las cosas que están pasando... Ahora... Vos sabés cómo está la calle... Hoy... En estos tiempos... No hay una frase así... No... Cerrá la puerta... Por favor... No deje la puerta abierta... Exactamente... Estamos viviendo tiempos... Difíciles... No es... No es... No es... No tengo otra alternativa... Yo por ahí me voy a trabajar... O algo... Se queda... Entonces sí o sí... Tengo que confiar... De que no se volvió... Como sos artista... Muchos pensamos... Esta parte artística... O se mandaron algún... No... Alguna cosita para las redes... No fue con la intención esa... No fue con esa intención... La intención que hice yo... Fue que mi hija... No se olvide nunca... Va a la puerta abierta... Nada más... Entonces se me ocurrió otra cosa... Bueno... Y salió por todos lados... Por Telefé incluso... Te llamaron de afuera... ¿Qué pasó? Sí... Llamaron que lo querían remixar... Nos remixaron... ¡Selene! 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 ¡Cerrante la puerta! ¡Selene! ¿Me escuchaste? ¡Selene! ¡Gosa de loco! ¡Acordate! ¡Cerró la puerta! Nada... ¿Qué pasó? Esos días... ¿Cómo lo viviste? No, no... Yo estaba muy ocupado laburando... Mi hija lo vivió... Te cuento una... Se fue a Rosario... El otro día... Empezó la facultad... Conoció a todos... Unos amigos... Todos... Se fueron todos juntos a la casa... Y cuando se enteraron... Que era la de cerrar la puerta... Se sacaban fotos... ¡Qué va! Un papelón... Un papelón... A ver... Cerrá la puerta... ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta! Otra toma... A ver... Un poco más... Vos que sos artista... ¿Qué querés? Y decímelo en otro tono... ¿En otro tono? No... Si yo se lo dije de muchos tonos... A ver dale... Cerrá la puerta... Cerrá la puerta... ¡Cerrá la puerta! Fantástico... Te vemos pronto en una obra... Sí... Ya vamos a tirar novedades... En abril volvemos... Estamos con... Volvemos con Luna... Luna de España... Sí... Que quedó... Hicimos pocas funciones... Y la gente quiere más... Y bueno... Volvemos ahora en abril... Fantástico... Vamos a estar ahí... Nena... Cerrá la puerta... ¡Cerrá la puerta! El viernes 23 de marzo... Las tres bambinas de Dorreo y Peatonal... Con una atención excelente... Se hizo la conferencia de prensa... Del Team Sánchez... Para dar algunos detalles... De la próxima pelea... Del 20 de abril en Pergamino... Donde nuestra pergaminense... La indiesita... Irá por el cuarto título del mundo... La que gana... De Anaín... Y la... Y la... Y la... Y la colombiana... El título vacante... Será la nueva campeona... Regular... De la AMB... Pero... En un lapso... De 90 días... Tendrá que... Si o si... Darle la oportunidad... A las ex campeonas del mundo... Las que le sacaron el título... Que es... A... Ana Laura Esteche... La bonita... Brindar todo el apoyo... Para que... Esta pelea... Y este evento... Que es tan importante... Pueda... Pueda estar... Aquí en la ciudad... Algo histórico... Que se pueda llegar a dar... Pero después no sabemos... Cuando vamos a volver a tener... Una boxeadora... Como Anaí... Y vamos a volver a tener... Una oportunidad... En la ciudad como esta... Esperamos... Hacer una... Una onda de pelea... Y espero... También... Ganar... El cuarto título... Y... Porque para eso... Se... Se... Campana... Primer asalto... Toda de blanco... La Indiecita... La Indiecita... Anaí Sánchez... Quiere seguir... Haciendo historia... Quiere lograr... Su cuarta... Corona Mundial... Ante su gente... Puede venir a definición... Se fue al piso... Los ganchos... Ha llegado... Fueron tremendos... El viernes... 20 de abril... En el estadio del Club Comunicaciones... La Indiecita Sánchez... Enfrenta... A 10 rounds... Por el título mundial vacante... Super ligero... De la AMB... A la colombiana... Ex campeona del mundo... Elis... Huracán Pacheco... Vení... Y alentala... Vamos a Nahí... Las tres bambinas... El rico sabor del pan tradicional... Boulevard Rocha... 750... Doctora Lem... Y Florida... Peatonal San Nicolás... Y Dorrego... Las tres bambinas... Delicias para compartir... En todo momento... ¡Gracias!